Bueno, nos pidieron... Pero, bien, ¿dónde entró? No, porque no es un video como de, ah, ella, sino es más como que estamos hablando tú y yo. ¡Ah, me voy! No, pues, no. Me pidieron que contáramos la historia de cómo nos conocimos. Pero yo supongo que hay una historia tuya y otra mía, ¿no? Hay como una versión tuya y una versión mía. A mí era verdadera. Estaba de paseo, en piscina, con unos amigos, y nos pusimos a tomar todo el día. Duramos todo el día tomando. Y llegué a la casa de una niña que me gustaba. ¿Era necesario que diera eso? Ante todo, la realidad de la historia. Ajá. Estábamos en fiestas en Ibagué. En fiestas en Ibagué calienta mucho, hace mucho calor. Alrededor de los 32. 30, sí. Entre los 30 y 36 grados. Sí. Entonces, pues, cerveza fría. Donde esta niña que me gustaba estaban tomando porque el hermano era un poquito alcohólico. Y el hermano, era el mejor amigo de Alejandra. Ay, es que él es mi amigo. Entonces, bueno, en fin. Yo llegué donde la niña y estaba el hermano, estaban tomando. Yo estaba ebrio. Pues, bueno, no tan ebrio. Estaba muy, muy prendido. Yo no me acuerdo qué pasó, pero estaba muy prendido. Entonces, conocí a Alejandra y me presentaron a Alejandra y me presentaron a una amiga tuya. Entonces estabas, bueno. Sí. Entonces empezamos a hablar, cagados de la risa. Y intercambiamos números. Intercambiamos números y ya. Alejandra se fue porque, no sé, se fue temprano. Yo ni me acuerdo. Yo estaba muy tomado. ¿Y ya? Y ya, y tú te montaste en una boceta y te fuiste para la casa Ah, yo te acompañaba con la boceta Y ya, y me cautiaste ¿Ahora puedo contar la verdadera historia? Dale pues Yo llegué a la casa de una amiga, eso era un domingo, don Boris Daniel Un domingo, sí Un domingo Yo llegué a la casa de una amiga que me dijo que estaba desocupada Yo también no tenía nada que hacer Y entonces me dijo, venga y hablamos mierda un rato y nos ocupamos Entonces yo llegué como a las 4 y ya a las 7 me iba a volver a mi casa Y yo le dije, bueno ya me voy Y ella me dijo, espéreme antes de irse porque no me acompaña en la casa de una amiga Que está de cumpleaños Yo paso, le saludo y después se va Y yo, bueno, ¿viste? Entonces salimos de la casa de ella Llegamos a donde la amiga Y cuando llegamos había como una fiesta y gente tomando Pues pues era un cumpleaños Entonces yo no conocía a la amiga La amiga salió, me saludó, yo le dije feliz cumpleaños Y ahí estaba mucha gente Pero sobre todo había nombres Eran como amigos de ella Ella tenía más amigos que amigas Sí Entonces entre ese grupo A la amiga que me llevó hasta allá Le llamó la atención un muchacho Entonces la chica esta armó rancho ahí Y se sentó con tal de quedar bailándose con ese muchacho Entonces yo quedé como haciendo mal tercio Y mientras yo me senté Recuerdo que estábamos en el andén Ni siquiera estábamos dentro de la casa Sí, estábamos allá Entonces yo me senté en el andén como haciéndole compañía Porque igual yo tampoco tenía muchas ganas de irme Y era temprano, ¿eh? Como a las 7 de la noche Yo te creo Usted no se acuerda Y entonces yo me senté mientras ella hablaba con el muchacho este Que estaban haciendo ya caritas Y en esa se me sentó este compañero acá al lado Estaba sumamente ebrio Pero sumamente ebrio O sea, arrastraba la lengua terrible O sea, yo sé que tú te acuerdas Pero estabas muy borracho Y entonces empezaste a hablarme Y no, a mí normalmente los borrachos me dan fastidio Pero él era muy simpático Porque era como entretierno Y tenía como... Él quería como hacerme reír Entonces me buscaba el chiste Y me pareció tierno Y entonces me quedé hablando con él Luego me dijo el nombre Y mi amiga Nessa se acercó O sea, soltó al otro chico un ratico Y Nessa se me acercó Y empezó a hablar con él Y se empezó a burlar de tu nombre Entonces es que te llamabas Boris Y ella salía y decía ¡Bayron! ¡Venga! ¿Para dónde va Bayron? Y empezó a molestarte con el novio Pausa, pausa En ese tiempo había una... Ah, la novela Sí, sin tetas no hay paraíso Sin tetas no hay paraíso Y el novio de la protagonista se llamaba Bayron Ah, sí Entonces ella empezó a molestar con el Bayron Era un sicario que se llamaba Bayron Entonces, de Boris a Bayron No, es igualito Idéntico Entonces ella empezó a decirle Bayron Y nos pusimos a hablar y hablar y hablar Eso era un domingo Como estábamos en fiestas Eran vacaciones de colegio Entonces yo estaba en... Tapo, tapo Yo no sabía que estaba en el colegio O sea, empezando Que ella siempre estaba... O sea... No, no, no Hay una foto de ese día Y yo no estoy vestida nada especial Y tampoco tengo maquillaje No, pero igual tú te veías muy grande Lo que pasa es que en esa época yo tenía el pelo negro Entonces el pelo negro a mí me hace ver mayor Y Alejandra siempre ha sido más alta Que la mayoría de las amigas Ajá Entonces se veía, pues, una vieja grande Pues estaba borracho Entonces en todo que le encuentran menos en eso Pero yo me acuerdo que eras una vieja grande Así como se veía muy grande Bueno, partamos de algo Ninguno de los dos sabía nada El otro más allá del nombre O sea, no teníamos un grupo de amigos en común No teníamos nada en común O sea, nos conocimos ese día No hablamos nada de eso De hecho, sí hablamos Pero tú estás muy borracho, ¿no te acuerdas? Sí Hubo un momento en que Camila se sentó al lado de nosotros Y empezamos a hablar Y entonces entre todos Armamos grupo Y empezamos a hablar entre todos Y ustedes seguían tomando aguardiente Y nosotros le dijimos No, casualmente mi amiga Yo teníamos exámenes Tapada roja Sí, teníamos exámenes de sangre al otro día Perdón, tapada loca Al otro día no podíamos tomar tanto trago Porque no, o sea, nos iban a tomar los exámenes alterados Entonces ese día nosotros decimos No, 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 trago no recibimos Yo empecé a tomar desde los 15 años Que empecé a salir a fiestas Entonces uno acá, digamos que en Colombia Entrena mucho el estómago Para aguantar el trago No se vuelve flojo Ya es grande cuando le baja el ritmo Pero sin embargo empezamos a recibirles Y este era páseme De esas copitas así transparentes Páseme guaro y páseme guaro Entonces yo creo que tú no caíste en cuenta Que yo era una niña Porque yo estaba tomando igual a la par tuyo Y no estaba prendida Entonces nos quedamos ahí un rato Como a las 8 y media Yo dije, no, si me espero más tiempo Ya no alcanzo a coger un buceta Entonces Y yo iba siempre lejos Y taxi no aguantaba No, yo había plata para taxi Entonces mi amiga me dijo No, no, no Vete ya y nos vemos mañana Y yo, bueno, dale Pero hubo un momento En que yo me paré y dije Me voy a ir Yo empecé ya a despedirme Y tú te levantaste a hablar conmigo Pero estabas tan ebrio Que tú estabas parado Y hacías como así Como que no tenías valor Y yo le decía Te lo juro por eso Y yo te decía Te tengo Y yo te cogía las sombras Yo estoy bien Yo estoy bien Y te reías Entonces tú me dijiste ¿Cuántos años tienes? Y yo le dije ¿Cuántos me pone? Y entonces tú decías No sé, no sé, no sé Dígame algo al menos Deme una pista Entonces yo sabía Que él estaba muy borracho Y le dije Yo nací en el 91 Y él empezó 90 y 90 Y empezó a hacer cuentas Y yo lo miraba y me reía Y él decía Como 20 Y yo seguro Eso le da 91 En el 2007 Me da 91 Sí, como 20 Y yo Ah, bueno Hágale, hágale Y tú Ah, tú empezaste Tómenos una foto Tómenos una foto Y entonces tú dijiste Yo te dije A ti Pero para qué Nos vas a tomar fotos Si mañana no te vas a acordar Quién soy yo Y él decía No, seguro que yo sí me acuerdo Yo le dije Seguro que sí, sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Entonces yo le decía Ajá, bueno Liz Entonces él tomaste la foto Y tú dijiste Ven, dame tu número Así, like, hi man Dame tu número Y yo, bueno Entonces yo leí mi número Él me timbró Y yo lo guardé Me acuerdo que era un Soni Ericsson blanco Es más Esa foto todavía está Inserte aquí la foto Entonces Ya, eso pasó Como era un domingo Era el último domingo de fiesta Era el último Por eso tú estabas tan borracho Porque era el último Entonces al otro día Yo ya tenía colegio Y yo me acuerdo Que yo estaba en el colegio Me acordé Que tú me habías dicho Yo mañana te llamo Seguro Así que yo dije Este mal no se acordó Yo estaba en el colegio Y a eso de las 11 de la mañana Yo le mandé un mensaje De texto En esa época no había Whatsapp Entonces yo le mandé un mensaje de texto Y le dije Si ves Yo te dije que no te ibas a acordar Pero no lo firmé ni nada Cuando yo iba llegando a mi casa O sea, yo me había bajado de la ruta Yo estaba llegando a mi casa Me suena el teléfono Y entonces Yo contesté Y tú me dijiste Si ves que sí me acordé de ti Así fue como me saludaste Y yo Ay, casi que no No sé qué Entonces empezamos a hablar Y entonces yo te dije Ese día El sábado O sea, el sábado siguiente Vamos a salir a tal sitio Con unos amigos ¿Quieres ir? Entonces tú me dijiste Sí, dale Una, tú me dices Dónde nos vemos Y ya Y eso ya fue el otro día Y así nos conocimos Ya fue cuando usted me rompió Y ya Y se aprovechó de mí Pero más o menos Esa es la historia Muy resumida Y ya como Nosotros nos cuadramos Y como a la semana Tú me llamaste Y me dijiste ¿Dónde estás? Y yo le dije En clase Y él llegó y dijo ¿Clase de qué? ¿Tú qué estudias? Pues en el colegio Y él quedó como Yo escuché un vacío Como de un bache De dos segundos Ah, bueno, dale Entonces si quieres Te llamamos más tarde Y yo, listo, dale Yo no tenía ni idea Lo que pasa es que Después de que nos conocimos Bueno, al siguiente fin de semana Salimos Y nos cuadramos Pero seguíamos en fiestas ¿Te acuerdas que cuando Nosotros fuimos a Bahiao Todavía había cosas De folclore? Eso que no lo quitan Durante todo julio Bueno, lo cierto del caso Es que después de Seguimos rumbeando Saliendo, sí Bueno, entonces Salimos a rumbear Nos cuadramos antes de Un día antes de coger Para la rumba Pero entonces Alejandra No, nos cuadramos El mismo día a la rumba ¿Que te acuerdas Que nos encontramos En las sombrititas Y luego salimos Para el sitio? Ah, sí, sí, sí Nos cuadramos El mismo día a la rumba Pero entonces Alejandra se iba Es que era muy gracioso Yo tenía 25 años No, 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 no Yo tenía 25 años ¿Tú tenías 16? 16 16 Yo no sabía Que tenía 16 Porque empezando Alejandra se ponía Tacones Y quedaba más alta que yo Segundo Ella se maquillaba Y quedaba mucho mayor Que todas las amigas juntas Y cuando llegábamos A los sitios A las discotecas Y eso A mí me pedían Cédula Y a ella no Yo siempre he entrado Entonces ella Hizo un comentario Íbamos entrando A un sitio Y entonces Yo me había dejado La barba Y yo todo contento Con mi barba Y yo Uff, ya Me veo malo Entonces Cuando llega El guardia Me dice Cédula Y yo me quedé Mirándolo ¿En serio? Y yo fui a seguir Y el tipo Me puso la mano Y me dijo Mano, sin cédula No puede entrar Y Alejandra Iba al lado mío Y yo entré derecho Y Alejandra Entró derecho Y dijo Algo así como Es que eso Salir con culo y cagado Si es la cagada Y siguió derecho Y yo Bueno Entonces Obviamente Yo que iba a sospechar No, pero hay que hacer Un paréntesis Yo tengo fotos De ambos días Del día en que me conociste Y del día en que nos cuadramos El día que él me conoció Yo tenía una falda de jean Que puede ser más infantil Que una falda de jean Unas sandalias Y un busito en algodón Que era hasta acá Y no tenía maquillaje Tenía como polvos Y ya Y el día que salimos A rumbear Que nos cuadramos Yo me acuerdo mucho Que ese día Yo miré al espejo Y yo dije Estoy como una cerda Entonces me puse un jean Y una camiseta cualquiera Y unos tenis Marica Me voy a rumbear en tenis Yo me acuerdo Que eran unos good year Unas adidas good year Y llegué a la casa De mi amiga Y ella se quedó mirándome Como Jue puto ¿Usted va a montar caballo? Vamos a rumbear ¿Usted por qué se vino así? Y yo Marica Estoy gorda Y usted la cagada Es que no se va a levantar Y se va a no sé qué Y yo Yo no me lo voy a levantar Yo me lo voy a rumbear Y ya Y ya bueno Listo O sea Tú no tenías para pensar Que yo me veía mayor Porque yo no me fui a arreglar Yo me empecé a arreglar Después de que nos cuadramos Porque pues ya Pero yo me enteré Pero nos enteramos De las edades A la semana estar cuadrado Sí Pero ya habíamos rumbeado Varios días Ya habíamos salido Varios días Todo el fin de semana Todo el fin de semana Que en uno de esos días Fue que tú dijiste eso Sí Que pasó a eso La primera rumba Fue lo que pasó a eso Claro Yo me enteré Que ya tenía 16 años Como a los Como a los ¿Qué? Bueno A la semana Como a los 8 días De estar cuadrado Y yo no sabía Que el man tenía 25 Porque yo decía Marica ¿Cómo voy a llevar Un man de 25 a la casa? Mi mamá me mata O sea Mi mamá estaba esperando Que yo me cuadrara Con un amiguito del colegio O algo así Pero no Yo llegué a la casa Con un cucho de 25 Entonces algo así Como Los dos pensamos Como igual Y los dos hablamos Con nuestros amigos Y yo Marica Pero yo O sea ¿Yo qué le voy a decir? Oiga Venga Que usted tiene 16 años Terminemos Como que No sé Era muy maduro De mi parte Y yo me acuerdo Que yo llamé a un amigo Y le dije Marica Averígueme Cuántos años tiene ese man Es que a mí Me da una pena terrible Decirle A los 8 días De allá Habérmelo gozado Oye Cuántos años tiene Me dio pena Entonces yo le decía Averígüese Y ella me dijo Ya le averigüe Y yo estaba en el colegio Cuando yo le llamé Y ella me dijo Marica Llame al mejor amigo Del man El man me dijo Que este chino Tenía 25 Parse ¿Qué hacemos? ¿Le termina o no? Y yo quedé como Ah Cue puta No Yo lo voy a terminar Es mi mamá Marica Yo puedo llevar Ese tipo a la casa Y mi mamá Me mata Básicamente Los dos pensamos lo mismo Pero entonces Los dos dijimos No pues Que vamos a tener Esperemos que eso Después se acabe Mi amiga llegó Y me dijo Pues espérese Parche Pásenla bueno Que el man Le invita a salir Se da sus piquitos Con el tipo Y luego lo va abriendo Luego pues vamos cambiando De gente Y yo Ah bueno Hágale Porque ella rotaba Como el círculo social Y ella me daba mundo A mi Entonces yo le dije Bueno listo Después dijo Pues mira A ver Coge las uaves Y el man es chévere Pues siga ahí A ver que pasa Y mira a ver que pasa Es que no Los dos pensamos lo mismo Pero sin ponernos de acuerdo Entonces Yo le dije Mi amigo me dijo lo mismo No marica Pues relájese Y la goza Y ya Igual estamos en fiesta La pasamos una chimba Y como para tener Con quien salir Si Si Yo también sé lo mismo Para tener con quien salir A rumbear Rico Y bailar sabrosa Y que me den besitos Y ya Pues no No llegar A una fiesta Ahí de levante A toda hora Pues porque Que mamera En cambio Usted por lo menos Ya tiene con quien bailar En la fiesta Y si El ratico Nos ha durado Diez años No menos Y eso fue Eso fue lo que Y esa fue Historias así Tenemos Hasta el cansancio La historia Del inicio Del apocalipsis Marica Es que Mejor de Te respete ¿Qué más? ¿Qué más? Digo Ya No más Chao Si quieren otro video Nos piden Bye ¿Pero eso lo editas? ¿Por qué? Pues Sí, ¿no? Sí Chao No más No más Si Sí No más ¡Suscríbete!